Hola amigos, soy Carmen y les doy la bienvenida a otro video de mi canal, Scrapbook y Fiestas. El video de hoy lo hago en respuesta a varias solicitudes que he tenido en mi canal de YouTube, donde me preguntan cómo convertir un archivo Silhouette a PDF. Espero les sea de utilidad. Para poderlo hacer, tienen que tener instalado el programa Silhouette Studio, que como he dicho en otras ocasiones, lo pueden descargar de la página Silhouette América y es completamente gratis. Como ejemplo, voy a convertir el archivo Silhouette de la caja de corazón en PDF. Y en la caja de información de ese video, voy a insertar este archivo para los que lo necesiten. Ahora los dejo con el paso a paso. El primer paso es abrir el archivo Silhouette que queremos convertir. En este caso, yo voy al link del video donde esté el archivo que quiero convertir y lo voy a descargar a mi PC. El tamaño de la caja de corazón es muy importante. Las piezas del archivo no es el que necesito. Para redimensionarlas, selecciono todas las piezas y las agrupo. Esto lo hago con el clic derecho del mouse para que aparezcan las opciones y selecciono agrupar. Voy a trazar una línea que me sirva de guía del tamaño aproximado que necesito. Como quiero que la caja sea de aproximadamente 16 centímetros, trazo una línea con esa medida y la coloco sobre la caja. Le cambio el color y el grosor a la línea para que lo puedan ver aquí en el video. No es necesario hacerlo. Ahora, desde una esquina, de forma proporcional, voy aumentando el tamaño de las piezas. Desagrupo todo para trabajar las piezas independientes. La raya amarilla la elimino porque ya no la voy a utilizar. ¡Gracias! 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 Se convierte a PDF a partir de un proceso de impresión. Por tanto, voy a acomodar las piezas para imprimir en una hoja tamaño carta. Porque la mayoría de los que vayan a imprimir en casa el PDF lo harán en este tamaño. Quiero aclarar que este es mi método porque trabajo con Silhouette Studio Básico. La versión Business de Silhouette les permite hacer este proceso directamente. En configuración de página establezco el tamaño carta. Quito las marcas de registro porque no se necesitan y activo la opción de mostrar los bordes de impresión. Para poder verificar que ningún borde de la pieza quede fuera de la impresión. Y acomodo las piezas para que quepan en la hoja. Coloco este texto con instrucciones de cómo usar el archivo. Para que el texto salga en el archivo PDF deben rellenarlo de un color. Yo le puse relleno negro. El siguiente paso es verificar que todos los trazos salgan en la impresión. En el caso de los corazones no es necesario porque ya el relleno rojo va a definir el trazo en la impresión. Pero igual les muestro el método pues aplica para cualquier trazo. Lo que deben hacer es seleccionar las piezas y en la opción de línea aumentar el grosor a 1. De esa forma garantizan que se muestre el trazo en la impresión. El paso final es ir al menú archivo, imprimir y en la ventana que se muestra seleccionar PDF. Y a continuación guardar como PDF. Definiendo el nombre para el archivo que ustedes deseen. Vamos a abrir el archivo PDF para que vean que queda exactamente como lo habíamos diseñado en Silhouette. Les dejo con el proceso de cómo convertir la segunda hoja. En este caso les muestro cómo trabajé las líneas de doblez. Para que se vieran en la impresión tuve que desagrupar la pieza y enviarla detrás de las líneas de doblez. ¡Gracias! 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 Aquí ven el resultado final de la segunda hoja. Recuerden que estos archivos PDF los voy a dejar en la caja de información del video donde aparece esta caja de corazón. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si ustedes utilizan otro método para convertir a PDF utilizando Silhouette Studio Básico, coméntenmelo aquí en los comentarios. Lindo día y gracias por seguirme en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!